Hola compis, soy Sara Ideza y soy fotógrafa y esta semana vengo a explicaros por qué no he subido vídeo estos días. Quedaros a verlo. Bueno, en primer lugar, disculpadme por no haber subido vídeo, sé que cuando en verano estuve un mes sin subir dije que iba a grabarme varias veces por si no podía grabarme después, pues no dejaros sin vídeo. Lo he hecho, pero no he tenido tiempo para montarlos, o sea, eso ha sido mi vida. Entonces, ¿por qué no he tenido tiempo? Por muchas cosas. Para empezar el máster me quita muchas horas y mucho más tiempo del que yo pensaba, porque sí que tengo clases los jueves por la tarde y luego los viernes todo el día, pero hay semanas que también tengo el jueves de mañana y otras semanas que también tengo el miércoles. Entonces, mínimo son 15 horas semanales, a veces son 20 y a veces 25. Y el tema es que muchas veces, por ejemplo los viernes, son 10 horas con el mismo ponente y se hace súper pesado, que es entretenido y aprendes un montón, pero se hace pesado. Entonces, el sábado luego no te apetece hacer nada y aún así tienes trabajo y es bastante agobio. Más luego todos los trabajos que nos están mandando, que son un montón, entonces pues no doy, sinceramente. De momento estoy muy contenta con el máster, a ver, hay profesores que sí y hay profesores que no, como en todos los sitios, pero de momento estoy aprendiendo un montón. Y de hecho quiero traeros al canal las cosas que más o menos voy aprendiendo y sean interesantes, como subí el vídeo de la marca personal, pues de hecho tengo pendiente de subiros el qué es la marca personal, cómo hacerla vuestra, tanto si es empresa como si es de vuestra propia persona, y un poco el tema, pero es que no he tenido tiempo, os he subido ya el vídeo porque tenía que mandárselo a mi profesora y bueno, pues habéis tenido un poco de contenido extra. Entonces estoy con pendiente de traeros ese vídeo. Y en relación con el vídeo currículum, tenía grabado el currículum creativo, pero no he tenido tiempo a montar, es el que no me ha dado tiempo a montar. Luego, ¿qué más cosas he estado haciendo? He estado colaborando con una protectora de aquí de mi ayuntamiento y la verdad es que yo os lo recomiendo a todos si podéis, porque a ver, es algo que no os va a reportar beneficio económico, pero sí mucho beneficio personal. Yo he estado haciendo fotos a unos perretes y unos gatetes para fomentar la adopción, para que salgan bonitos en las fotos, ni siquiera las he hecho en el estudio, las de un perro las he hecho en una finca y las de los gatos en las casas, pero simplemente con un buen flash y una buena cámara y tener un poco de ojo para sacar bonitos a los animales, queda mejor que fotos hechas con el móvil, que salen movidas muchas veces, que hacen los chicos de las protectoras. Entonces, yo recomiendo muchísimo que colaboreis en estas cosas, porque hay que fomentar la adopción de estos animalitos, ya directamente fomentar que no se abandonen, pero bueno, es algo que sinceramente os va a hacerse sentir mejor y deberíais colaborar en estas cosas, sin pensarlo dos veces. Y hablando de colaborar, he estado haciendo un proyecto para mi ayuntamiento, para el Día contra la Vivencia de Género, que es esta semana, por eso también he estado bastante ocupada. Os subiré el proyecto creo que el sábado, porque al final he hecho unas fotos y un vídeo. La concejala de Cultura contactó conmigo por la foto de la tortura no es cultura, la vio, le gustó y me dijo, ah, pues podemos organizar algo para este día. Y a mí se me ocurrió, ya tenía en mente unas fotos de este estilo, y gracias al máster las pensé en plan campaña publicitaria, ya con sus eslóganes y tal. Y luego además grabé un vídeo, que de hecho al final creo que me funciona mucho más el vídeo que las fotos, porque aparte el día que hicimos las fotos solo podíamos quedar un día, nos llovió, bueno, fue un desastre total, y de hecho al final me pudo el tiempo y de todas formas se pondrán el viernes por la noche en la gala y se proyectará pues lo que es el minicorto este que he hecho. Las frases están en gallego, vale, por ser tema del ayuntamiento, pero bueno, yo creo que se entienden perfectamente y nada, espero que os guste, que ya sabéis que me gusta compartir mis proyectos por aquí con vosotros. Y luego obviamente he estado ocupado por temas de trabajo, estoy con los crismas infantiles y aún tengo algún bautizo y bueno, fotos que imprimir y mil cosas, y es que no doy, porque cuantas más cosas tienes que hacer, menos te apetece hacer cosas y se te va el tiempo y me ha podido la presión y al final he tenido que dejar algo y ha sido YouTube, que me da mucha rabia porque es algo que no quiero dejar, porque me gusta un montón subir vídeos y crear contenido y cada vez somos más y yo os lo agradezco, pero he tenido que renunciar a algo y bueno, ha sido esto, espero que la próxima vez no seáis vosotros y sea otra cosa, pero es que era esto el ayuntamiento y como yo había dicho que sí, pues no podía. Así que no, no voy a dejar YouTube, que conste. Que de hecho me ha hecho mucha ilusión porque Julieta, una chica que me he encontrado en el bus, me ha reconocido, o sea, he flipado porque me he sentido en plan famosa, me ha reconocido. Un saludo para ti Julieta, muchas gracias, me ha hecho mucha ilusión. De momento solo somos mil y ya alguien me ha reconocido por la calle, o sea que bueno, si alguien más me reconoce que me salude, yo igual me corto un poco porque me sorprende, pero encantadísima y espero que me pase más que más veces porque me ha alegrado el día de verdad. Y luego la ganadora del sorteo de la foto de The Lovers de hace un par de semanas es Judith G. Foto, que bueno, te mandaré un privado por Twitter por si no te enteras, para pedirte tu dirección y mandarte la foto. Y a los que os habéis quejado de que no tenéis Twitter o tal, no os preocupéis porque va a seguir habiendo sorteos. Unos por Facebook, otros por YouTube, otros por Twitter, seguramente alguno por Instagram, porque hay que manejar todas las redes sociales, o sea que si no tenéis Twitter, hacedoslo porque mola un montón, como dije. Y bueno, luego otro de los problemas que he tenido a la hora de grabar es que yo, como sabéis, grabo con luz natural y el maldito cambio de hora, que lo odio, ¿por qué se cambia la hora en invierno si hay más gente despierta a las 7 de la tarde que a las 8 de la mañana? Pero bueno, es otro tema, yo es que me cabrego. Claro, yo grabo sobre las 6 de la tarde y como veis es de noche, no puedo grabar con luz natural. A otras horas a veces me es imposible, se me va el tiempo, cuando quiero empezar a grabar ya no me da. Y bueno, me he puesto a grabar con el flash, que me está cegando porque miro para él todo el rato y luego no veo la cámara. Y el problema que tengo es primero que no tengo ventana, o sea que estoy con el flash directo y no sé si me va a gustar esta luz o no, espero que sí, espero que valga. Y luego el tema es que sí, es un Profoto B1 que es muy cómodo para exterior porque va a batería y todo el tema. Pero claro, se me gasta la batería con la luz de modelado, entonces por favor si alguien sabe si el Profoto B1 se puede conectar a la corriente, que me lo diga, porque yo de momento no lo he descubierto, creo que no se puede, pero a ver si acaso, si se puede, decidmelo porque me salga la vida. Porque esto de que se me gasta la batería, no. Entonces, para poneros los dientes largos, os voy a decir un poco los vídeos que tengo pendientes para el canal. Como os dije, el primero que vais a ver es el del cómo hacer tu currículum creativo, que a ver si lo monto ya, también está el de la marca personal. Otra de las cosas que he aprendido en el máster o que he tenido que hacer, me ha tocado a mí y a mis compañeras hacer un trabajo sobre la ilustración de arte fantástico, nos han dado distintos movimientos a cada uno, pues a nosotros nos ha tocado este. Y me ha molado un montón, primero porque es lo más friki del mundo, o sea, me ha seguido un trabajo, pero friki no, lo siguiente, y me encanta. Luego, que me ha servido mucho de inspiración, o sea, yo creo que os puedo inspirar muchísimo para crear contenido, y luego que hay un montón de trabajos que yo conocía, pero no conocía a los autores, y la verdad, creo que merecen reconocimiento, así que os lo voy a traer. Os voy a hacer un vídeo con todo este contenido y espero que os guste. Luego tengo pendientes el vídeo de los fotógrafos jóvenes internacionales, que se ha quedado pendiente en el aire desde verano, creo, y a ver si os lo traigo, tengo que hacer la recopilación todavía. También tengo pendiente el de las series, porque ya he visto como ocho de las que tenía pendientes, así que os traeré el vídeo de nuevas series para ver. Y tengo que hablaros del Madrid Fotocreative y otros proyectos futuros que van a venir. Y tengo pendiente, antes de Navidad, es que no sé si me da tiempo, espero que sí, porque yo siempre regalo fotos en Navidad, y este año, que no tengo dinero, pues he dicho, voy a seguir regalando fotos. El caso es que, pues ya es un poco aburrido, ¿no? Regalar siempre fotos, y he pensado en regalar cosas con fotos. Y he ido recopilando durante el año cosas que he visto en YouTube, que he visto en Pinterest, regalitos con fotos, y quería traeros los que vaya a hacer, pero no sé si me va a dar tiempo. Espero que sí. Si no, pues lo traeré para Navidad, y ya el año que viene, o en cumpleaños, pues los hacéis, si queréis. Y luego he pensado dos cosas. La primera es hacer un vídeo como de favoritos del mes, o cada dos meses, no sé. Seguramente para los domingos, no para el jueves, o para días que no pueda grabar contenido, pues enseñaros eso, que consistiría en hablaros de las pelis que he visto y me han gustado, o que no me han gustado, y por qué, de las series que he visto, porque yo sabéis que consumo mucho audiovisual, y pues a veces incluso alguna canción, o algún libro que haya leído, o cosas que me hayan parecido interesantes, alguna exposición que haya visto, o no sé, algún autor nuevo que haya conocido, con contenido que pueda inspirar al mundo fotográfico. No sé qué os parece esta idea, si bien, si mal. De hecho, he pensado que, como estoy ahora con el problema este de la luz, que no sé qué, que montar todo el tinglao me llevó mucho tiempo, he pensado que esos vídeos podía grabarlos con el móvil, porque yo tengo el Huawei P9 y graba bastante bien. Queda igual más personal, es mucho más rápido para mí, el micro lo puedo conectar igual al móvil. No sé qué os parece esta idea. De hecho, si algún vídeo de rollo de estos que hago de opinión, grabarlo así, porque acabo antes, bajaría un poco la calidad de los vídeos, pero seguiríais teniendo contenido, o sea, que sería priorizar cantidad en vez de calidad. Eso ya lo decís vosotros si queréis, decirme qué preferís, si más vídeos a la semana o menos vídeos pero con mejor calidad, a vuestra decisión. Obviamente no serían todos los vídeos, serían cosas puntuales, pero bueno, yo lo dejo, es una opción que podéis tener. Si de repente no puedo grabar un vídeo en condiciones, grabaros una opinión de algo en ese plan. Y nada, lo de siempre, espero poder seguir subiendo contenido, que sigáis ahí cada semana. Y no olvidéis suscribiros al canal si no estáis suscritos y darle a like si os ha gustado el vídeo o mi camiseta de Judas Price y nos vemos la próxima semana.